Pedro Sánchez, Pedro Castejón. El guión ha ido según lo previsto y el pleno del Congreso ha vuelto a rechazar la investidura del candidato popular Mariano Rajoy. Votos a favor del candidato 170, votos en contra del candidato 180, abstenciones cero. Justo antes de la votación estas palabras del portavoz popular. Pero es que usted usó el nombre de España para ponerse a la venta de dictadores y de regímenes, verdad, extranjeros como el de Venezuela y el de Irán. Han generado la polémica de la tarde. A continuación Pablo Iglesias ha solicitado el turno por alusiones. Entrecomílleme la alusión. Entrecomillas usted, señor Iglesias, ha utilizado el nombre de España para ponerse al servicio de dictadores. Y Hernando ha desaprovechado la oportunidad de retractarse. Señoría, cuatro millones de dólares. Gracias. Por su parte, Pastor ha rechazado la petición de Iglesias. Señorías, guarden silencio. Podemos ha protestado de esta manera. Señorías, por favor. Y registrando un escrito contra Pastor, acusándola de actuar al servicio del Partido Popular. La presidenta del Congreso, que hasta ahora yo creo que había cumplido bien sus funciones, hoy ha demostrado que no está al servicio de la Cámara, sino al servicio del Partido Popular. Es muy grave. La tercera autoridad del Estado representa a todos los españoles en esta Cámara y tiene que salvaguardar los derechos de todos los diputados. Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno ha dado un consejo a Iglesias. Según cómo trates, serás tratado. Si el señor Pablo Iglesias quiere otro tono en la Cámara, pues puede empezar por él mismo y entonces todos los demás seguro que se amoldan. Rajoy tendrá una segunda oportunidad en la votación del sábado por la tarde, que no se realizará antes de las ocho menos cuarto, en la que previsiblemente el candidato popular saldrá elegido presidente, gracias a las abstenciones del PSOE. José María Barreda Fontés, no.